Hola a todos que tal, en este vídeo os traigo un tutorial de cómo conseguir las ROM de Geneset. Que que son las ROM? Pues las ROM son unos objetos que se le equipan a Geneset para que su ataque Technoshock se convierta o si es la Pyro ROM de tipo fuego, si es la Hydro ROM de tipo agua, si es la FulgorOM de tipo eléctrico y si es la Cryo ROM de tipo... Lo primero que tenemos que hacer es tener en nuestro equipo, como yo tengo, voy a mirar... Bueno, no se puede ver desde aquí desde el aire, pero tenéis que tener en vuestro equipo a Geneset, ¿vale? Nos vamos a Ciudad Marvalona, que es esta que tenemos aquí, ¿vale? Esta que tenemos aquí grande debajo... Aterrizamos aquí... Vale, como veis, en mi equipo tengo a Geneset, ¿vale? Pues lo que tenemos que hacer es venir por aquí... Por aquí no es, ¿vale? Por aquí... Y subiremos las escaleras que hay por aquí... Y hablamos con este señor que hay aquí... Y nos dirá lo siguiente... Oye, ese Pokémon que tiene es el Geneset, ¿no? Chitón, disimula... Tengo la mercancía para ti... Píllala discretamente sin decir nada... La Hidroron, que es la de agua... Fulgoron, que es la de ataque eléctrico... La Piroron, que es la de ataque fuego... Y la Crioron, que es la de ataque de tipo hielo... Esto es mercancía de la buena y muy difícil de encontrar... Viene directamente de Tecelia, pero no te puedo contar cómo la consigo... Tienes que usarla con Geneset para... Bueno, tú sabes para qué sirven, ¿no? Vale, ya lo he explicado yo... Tenemos que equipar a... A Geneset... Su ataque TecnoShot, ¿vale? Lo que hará es que sea... En vez de ser de tipo normal... Será... Pues depende del tipo de Ron que le pongamos... Vale, aquí tenemos la bolsa... Y tenemos Hidroron... Con cartucho que convierte el TecnoShot de Geneset en un movimiento de tipo agua... Este lo convierte en tipo eléctrico... Este lo convierte en tipo fuego... Y este lo convierte en tipo hielo... Pues nada, ya tenemos todos los Ron de Geneset... Y nada, esto es todo por el vídeo... Si os ha gustado el vídeo, le podéis dar a like... Comentar lo que queráis... En los comentarios... Y nada, y muchas gracias a todos los que estáis suscribiendo a nuestro... A mi canal... Y nada, nos vemos en el siguiente vídeo... Hasta luego... ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!